Música El día de hoy nos encontramos en una doble jornada donde un gran número de chicos, chicas están ingresando a las unidades, Bosa, Perdomo, 32 y entre otras unidades donde vemos varios chicos interesados en ingresar, donde se les va la inducción, cómo funcionan las unidades todo el proceso que se maneja dependiendo de la unidad 2022 ha sido una época favorable para los procesos territoriales porque hemos podido tener desde el instituto ingresos casi mensuales a las unidades cada jornada de ingresos desde la estrategia de prevención se están ingresando aproximadamente 200 chicos eso quiere decir que en este momento chicos que se han vinculado a las unidades está en promedio de 1200 chicos que han podido ya desde los procesos territoriales que es el proceso de operación amistad donde los chicos conocen que es el IDPRON conocen la oferta, ven como su sentido de vida y el IDPRON le puede ser una oferta que le permite a él crear su proyección, que le permite a él recuperar sus hábitos recuperar sus hábitos de estudio y también restituir derechos que posiblemente no han tenido tenemos que tener en cuenta que los chicos que están aquí en nuestros procesos vienen de diferentes problemáticas, problemáticas como el consumo de SPAD vienen personas que no encuentran una oportunidad laboral, que tienen problemas con la ley acá se están vinculando personas que también tienen problemas auditivos, problemas de comunicación entonces estamos acá ingresándolos, vinculándolos para que ellos puedan transformar sus vías básicamente que es lo que estoy esperando de este tipo de vínculo que estoy haciendo con ellos y es poder progresar como persona, entender todas las problemáticas en las que estamos y entender que yo hago parte de esas problemáticas, de que en algún momento fui un problema y personas como mis profesores y personas como los docentes que me guían hoy vieron en mí algo que hoy en día lo estoy logrando visualizar y me estoy proyectando como una persona más para poder colaborarle a otras personas que estuvieron en mi lugar hoy un primer día en la unidad de Molinos agradezco a los directivos y a los profesores de territorio por la invitación me parece que es una experiencia muy bonita y tengo muchas oportunidades de ir ya ya que quiero hacer y estudiar asistencia social gracias por ver el video Gracias por ver el video.